Bueno, nuestros amigos del movimiento de pepenadores de León regresan con nosotros aquí a Revista de la Una. Para enterarnos han estado reuniéndose con la presidencia municipal, me dicen que ya el alcalde incluso platicó con ellos. Hay varias demandas de cómo se lleva a cabo la recolección, no la recolección ya, lo que es propiamente la pepena, la separación de la basura en León. Están con nosotros la señora Graciela Hernández, gracias por acompañarnos, Adolfo Vega y Roboán Rodríguez, todos ellos integrantes de este movimiento. ¿Cómo van las cosas después de la última vez que nos vimos? ¿Hicieron por ahí alguna movilización? ¿Qué pasó después de esto? Sí, efectivamente hicimos por ahí algunas movilizaciones, sobre todo en cuestión de organización interna, de fortalecer el movimiento desde su núcleo, invitando a personas ajenas a la actividad de la pepena, académicos, profesores de universidades, ingenieros, activistas, fotógrafos, artistas, tratando de ampliar esta cuestión para darle sobre todo un impacto más general, como es la cuestión del medio ambiente, es un impacto general que a todos nos afecta. Después de todo esto hemos hecho algunas marchas y sobre todo solicitando el poder entrevistarnos con el presidente municipal, lo cual finalmente conseguimos el día de ayer. En una primera ocasión se negó, pero seguimos insistiendo, pidiéndole que la gravedad del caso ameritaba su atención personal. Y efectivamente el día de ayer estuvimos con él, una reunión muy corta, pero creo que se llegó a un primer paso. ¿Qué platicaron? ¿Qué le plantearon al presidente municipal? Adolfo. Bueno, pues le pedimos que nos ayudara o algo con lo de, si hubiera posibilidades de entrar al relleno, que es lo que hemos estado peleando. El relleno ya privatizado de León. Sí, aunque le dice a nosotros que no queremos volver a los tiempos de antes, como era la pepena antes, sino mientras, pues ellos ponen una opción porque no hay recuperación de materiales, es lo que nosotros les decimos, que aunque se nos dieran un tiempo de poder rescatar materiales del relleno, mientras... ¿Un espacio de separación antes de que la basura entre al relleno? Sí, mientras ellos dicen, es que vamos a poner, pues todo, no sé, todo un sistema ya enterrado, pero por mientras se está enterrando todo el material, pues nosotros pues que necesitamos... Ese sistema lo pronuncia el presidente municipal, dice que ya va a haber un sistema. ¿Qué les dijo? Bueno, creo que sí es bueno precisar exactamente la terminología que se empleó en esta reunión. Bueno, nosotros desde un inicio hemos solicitado tres cosas muy puntuales. En nuestra entrevista anterior con ustedes no pudimos profundizar mucho nuestra propuesta, fue sobre todo exponer la temática y en esta ocasión creo que sí podemos hacerlo. Adelante. El primer punto siempre ha sido crear una mesa de trabajo entre gestión ambiental, el SIAP, la empresa PASA, quien se encarga de la gestión del relleno sanitario y el movimiento de pepenadores. Recolectores no. No, obviamente no. Esto no involucra la cuestión de la recolección. El SIAP sí, porque es la autoridad municipal en cuestión de sanidad, de limpieza, de recolección de basura. Entonces, de alguna manera él sí tiene y tiene que tener intervención. ¿Para qué es esta mesa de trabajo? Para planear, diseñar y ejecutar, ver las posibilidades de un programa inmediato y temporal de recuperación de materiales en el relleno sanitario. ¿Por qué inmediato? Porque sabemos que desde septiembre del año pasado todo absolutamente se está enterrando, lo cual es un crimen ecológico. Pero tiene que ver con la recolección, Roan, porque desde que se metieron los camiones estos compactadores ya está eliminada cualquier posibilidad de separación, ¿no? Sí, exactamente. Pero ¿qué sucede aquí? Hay una separación muy evidente en cuanto al funcionamiento de lo que es recoger la basura y depositarla en el relleno sanitario. Ahí se divide exactamente la responsabilidad de cada empresa. A nosotros nos preocupa que una vez que llegando al relleno sanitario sea quien la traiga. O sea, no obstante que esté compactada, ¿se podría entrar todavía a la separación? Sí, aún así se puede, aún así se puede. Lo mejor sería, obviamente, sí, diseñar todo un programa para reestructurar la recolección. Lo ideal, dice la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, es que cada quien en su casa se pare. Sería lo ideal. Y para allá vamos nosotros y nuestra propuesta, por eso te lo mencionaba, el primer punto es temporal. Porque sí creemos que esta ley se debe aplicar, que se debe diseñar un programa municipal de gestión de residuos, y todos hacernos responsables, no nada más. La creación de conciencia que a nosotros nos interesa muchísimo, porque evidentemente separar en el relleno no es lo que la humanidad hoy en día necesita. Requiere de más, requiere de la participación de todos los ciudadanos. Es importante remarcar este punto porque el día de ayer, con el presidente, se logró que él aceptara convocar esta mesa de trabajo con dichas autoridades y con nosotros para el día viernes. Le quedan pocos meses, casi semanas al alcalde, pero sería importante empezar para que el nuevo gobierno lo encuentre esto ya caminando. ¿Cuándo se reúne? ¿Qué le digo? ¿El viernes? ¿Este viernes? No, dejan hablar a la señora Graciela. Sí, él nos dijo que el viernes, o sea, él nos va a dar la hora todavía apenas, porque va a convocar los de la mesa. Al CIAP, a PASA, la empresa que es concesionaria del relleno sanitario del Verde, a Dirección de Medio Ambiente, que lo andan corriendo ahorita porque dicen que hay los árboles y no sé cuáles cosas. Por algunas razones muy obvias quizás. Y a nosotros, exactamente. Y a ustedes, por supuesto. Y se abrió la posibilidad también de invitar a ciertos compañeros del ramo académico de la Ciudad de León. ¿Cómo quienes? A algunas universidades. Por ahora no se ha mencionado. O sea, hay gente que esté revisando, no sé, cuestiones... Bueno, nosotros siempre hemos pedido apoyo en cuestión técnica, en cuestión de impacto social a compañeros académicos, sobre todo de alguna universidad. No quiero hacer promoción aquí. No pasa nada. Ya se sabrá. No pasa nada. Bueno, pero tú nos dices cuando ustedes están listos. Entonces, hay esa posibilidad también. Y sobre todo, volviendo a nuestra intención, tú lo mencionabas. Bueno, es que qué pasa con los recolectores, qué pasa con esto de los concesionarios, a lo que vamos nosotros. El primer punto que hemos solicitado es esta mesa de trabajo para un proyecto inmediato y temporal, porque sabemos que a los municipios hoy en día se les exige un programa municipal de gestión de residuos. No nada más recoger, separar y enterrar el resto. Pero que casi nadie está cumpliendo. Mira, en Semarnat nos han dicho que no hay municipio registrado que lo haya hecho en la República Mexicana. Nosotros queremos proponer, hemos revisado la ley, se la hemos mostrado a las autoridades y sabemos que en el capítulo 3 dice participación social. Y hay 10 cláusulas ahí donde dice, tienes que invitar a los sectores, a las partes intersectoriales interesadas en el reciclaje, en la recuperación. Es nuestro derecho y es obligación de ellos acatarse esta ley. ¿Y no se van a reunir también con Héctor López Santillana? Lo hemos solicitado. Inclusive en nuestra primera conferencia de prensa, en nuestra rueda de prensa, hicimos la invitación a los candidatos electos al nuevo ayuntamiento. Obviamente Santillana y a todos los regidores y síndicos. El jueves pasado tuvimos un evento en la Plaza de los Mártires, donde convocamos a los miembros del ayuntamiento electos. No se presentaron, pero los medios de comunicación vinieron. Y ahí estaban nuestras propuestas, tal cual como te lo estoy mencionando. Tres puntos. El primero, esta mesa de trabajo. El segundo, ser partícipes en este programa municipal de gestión de residuos. Y el tercer punto más interesante, que es aquí donde en las universidades pues somos muy bien acogidos, porque nuestro tercer punto es muy sencillo. Queremos un reciclaje solidario para beneficios sociales. Que la basura pague proyectos sociales. Que todo lo que nosotros podamos recuperar en el relleno pueda ser utilizado en parte para proyectos sociales en las colonias de los mismos penadores. ¿Cuánto dinero? Es difícil saberlo, pero se está yendo ahora sí que literalmente a la basura por la falta de separación en la cantidad de toneladas que se recogen en León. Los académicos estos con los que ustedes han platicado, ¿tienen alguna idea? Ese es un punto muy interesante. Yo creo que a la administración le debería dar vergüenza que no hay estadísticas precisas sobre eso. Ellos tendrían la responsabilidad de tener estudios sobre eso que nunca se han hecho. Lo más cercano a eso es la respuesta que nos dieron los técnicos del CIAP, los ingenieros del CIAP, cuando hicimos una visita de inspección en abril de este año. Nos dijeron, aquí enterramos entre 1.500 a 1.600 toneladas diarias, orgánico e inorgánico. No se sabe, porque no se separan, entonces ¿cómo puede saber la cantidad? Inclusive promediarla es muy difícil. Pero estamos hablando ya de entre 1.500 a 1.600 toneladas diarias. ¿Cuánto de eso es aprovechable? ¿Cuánto de eso es orgánico? Que son el aluminio, vidrio, plástico. Un pest, el carbonato, infinidad de materiales que hoy en día se reutilizan. No sabemos, eso es importante, que en estas juntas se definiera. Bueno, y el movimiento de pepenadores, ¿cómo va? ¿Cuánta gente lo compone? ¿Se han integrado más? ¿Cómo están motivados después de estas primeras movilizaciones y de que ya los recibió el presidente municipal? ¿Se ve ánimo, señora Graciela? Pues sí se ve apoyo de la gente, pero necesitamos para que haya más gente, porque mucha gente de pepenadores, sí hay mucha gente. Están casi todos representados los pepenadores de León, las familias de pepenadores de León. Sí. Y necesitamos de ver, porque la junta apenas la tuvimos ayer, necesitamos de seguirles insistiendo. ¿Usted les ha afectado económicamente esta falta de separación? Bastante. ¿Y qué han hecho ahorita? ¿A qué otras actividades se han dedicado? Si no se puede... Bueno, yo ahorita actualmente ando en la pepena por lo mismo, porque mire, yo por mi edad, una, que todo el tiempo he trabajado y he sobrevivido de lo que es de la basura. Otra, ya por mi edad, ya no me ocupan en las empresas. Y aún así, en que uno lo ocupe, ya es, pues ya por cierta edad, a lo mejor todavía pueda uno, pero ¿cuánto puede durar ya uno en esa actividad? Son horarios de 8 a 10 horas. O sea, ¿habría en la basura dinero para mantener a las familias de peponadores y producir proyectos sociales adicionalmente? ¿Y el municipio incluso recuperar algo? Sí, porque mire, yo en lo personal, yo he trabajado casi unos 25 años en los camiones, imagínense. Y nosotros vendíamos en una pura bodega, eran, ¿qué serían? Unos 20 camiones. Pues mínimo de, por camión... ¿Camiones de tres trobeladas? Dos, no, de seis, ocho toneladas ya van de basura. Y ahí le preguntábamos, al de la bodega, ¿oyes cuánto te gastas tú aquí por día más o menos? Dicían, no, pues yo me ando gastando unos 70, 80 mil pesos, imagínense. Para comprar el material reciclable. Para comprar el reciclable a lo que le vendían. Aparte de esto había más bodegas, ¿qué le digo yo? Unas 6, 7 bodegas. Que también sobrevivían de eso, un poco más pequeñas, pero sí. Aparte les estoy hablando de que no toda la gente... Y el ideal no es la separación arriba del camión, no se logra aprovechar todo y es muy arriesgado. Pero pues, lo que también hemos visto nosotros, yo como trabajador, veo que, imagínense, el sueldo que le pagan a uno ahorita, son 900 pesos. Imagínense, tiene uno, cuatro o cinco de familia y en la escuela no podría uno sobrevivir con ese sueldo, es lo que estamos viendo también. ¿Este sueldo quién lo está pagando? Las empresas. ¿En las empresas recolectoras? Las empresas nuevas están pagando un promedio de 900 pesos, 930, pero imagínense... Nada más por darle servicio al camión que recolecta, compactar y ya. Pero a uno ya no lo dejan agarrar nada. Bueno, y esto que se llegó a rumorar de que se estaban preparando la concesión de algunos centros de separación de basura, que incluso un periódico publicó las fotos de una gran bodega que estaba junto al relleno del verde, de que no se sabía su destino y no tenía ni permiso de construcción. ¿Eso qué saben? Mira, nosotros sabemos y yo creo que cualquier persona lo puede deducir. La basura hoy en día es el negocio del futuro. No inviertes mucho y te reditúa muchísimo. Hay muchísimas empresas interesadas en esto, hay personajes muy bien conocidos en la farándula de aquí de León, interesados, inclusive ya trabajando en cuestión de reciclaje, de recuperación. La empresa que está encargándose de la construcción de toda esta supuesta recicladora, que dicen que no tiene el permiso de uso de suelo, que sí, que no. La cuestión es que ahí está, ya casi está terminada la infraestructura. Una nave de buen tamaño. Está muy cerca del relleno sanitario. La pregunta aquí es, por ahí también llegamos a ver después de nuestras marchas que algunos candidatos a la presidencia antes de las elecciones decían, bueno, pero es que se les puede dar trabajo a los miembros del movimiento en las recicladoras. O sea, se apunta ya a que va a haber recicladoras o centros de acuerdos. ¿Las va a asignar esta administración todavía o la que viene? No hablamos absolutamente nada de eso porque creo que esta administración no tiene bases para asegurar nada en estos tres meses. Pero sería una modificación a la manera en que se otorgó la concesión de la recolección, que es carga y entrega el relleno sanitario. Eso es lo interesante, que probablemente lo más seguro nosotros no hemos visto el contrato de la licitación, lo hemos solicitado, no se ha tenido acceso, es de que estas empresas que están recogiendo es recoger y depositar nada más. No pueden reciclar, no pueden separar, estarían quebrantando el contrato. Porque les pagan por la cantidad de toneladas que entregan en el relleno. Eso obviamente apunta a que posteriormente alguien tendría que hacer el trabajo de separación, de reutilización, que pudieran ser estas mismas empresas con otra licitación bajo otros términos o nuevas empresas que pudieran encargarse de los centros de acopio. Se hablaba mucho de la posibilidad de darnos o de darnos la posibilidad de gestionar un centro de acopio. Son propuestas muy al aire, aún no hay nada seguro. Lo que nos importa a nosotros es que hoy en día todo se entierre y podemos recuperarlo. Y sobre todo que de la basura hay muchísimo dinero que debe utilizarse, creemos nosotros, de nuestra visión de conciencia social para la misma sociedad más desfavorecida. De forma transparente y con una supervisión del municipio. Exactamente. Nuestra propuesta es muy sencilla. Entramos a reciclar, separamos, que se haga un consejo. Nosotros invitamos. Se pague el trabajo. Se pague el trabajo, pero aparte sabemos que hay mucho dinero. Créeme, hay mucho dinero ahí en la basura como para hacer una especie de fideicomiso o un fondo. para proyectos sociales de la misma basura. Pero estamos solicitando que de llegarse a hacer, que se forme un consejo entre medios de comunicación, es decir, periodistas, miembros de asociaciones civiles, algunas autoridades y miembros del movimiento, para que gestione ese fondo. Que se sepa qué se hace con ese fondo que pudiera surgir de la basura. Mejor los periodistas déjanos fuera, fuera por estar observando. No, pero nos interesa también esa participación para que todo lo que se haga pueda ser publicado inmediatamente. Que sea transparente. Es con la intención de promover una transparencia. Yo les agradezco mucho su preocupación en venir a informarnos de estos temas. Y bueno, después de la reunión con el presidente municipal, yo creo que hay que estar ahí atentos y que nos compartan lo que pasa, ¿no? Claro, se nos invitan a que estaremos. No, no, no. Esto está abierto. Cuando quieran venir, con mucho gusto. Nosotros reunimos el próximo viernes, una mesa de trabajo, donde están teóricamente invitados CIAP, Empresa PASAC, Concesionario del Relleno Sanitario del Verde, Medio Ambiente, el municipio y ustedes, muy bien, y el alcalde. Correctísimo. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Por aquí, platicándonos de estos temas. Vamos a una pausa y ya tenemos la información nacional e internacional en unos momentos más.